En la capital del país se registraron daños en 291 inmuebles de su patrimonio cultural que están ubicados en las 16 alcaldías. Ya se han concluido las obras en 145 de estos inmuebles, con una inversión de 194 millones de pesos. Entre los inmuebles más destacados, quiero mencionar dos. Por un lado está la Catedral Metropolitana, que es un ícono simbólico, religioso, social, histórico, cultural y ha tenido una atención en todo su sistema de cimentación, que se encontraba muy afectado.